la remodelación de la Plaza Capuchino porque necesitamos espacio para los niños logramos afortunadamente con el apoyo de Miguel Salvo, de Patis Jardines de Patricio Moya, Operaciones Servicios que nos instalaran juegos infantiles y máquinas de ejercicio recuperamos la plaza para los niños se llena de cabros chicos se llena de abuelitos para acompañar a sus nietos para hacer esta actividad para el reglamento estamos hoy día patrocinando un proyecto a fundar con un arquitecto que es bastante especial y bastante interesante que me acompaña aquí hoy día ella está trabajando un proyecto relacionado con el barrio Recreo y su relación con Valparaíso de Viño del Mar y la incidencia de Turín un proyecto bastante interesante en su proyección nosotros en esta concepción de proteger la calidad del barrio a la vez vamos ocupando los espacios públicos porque los espacios públicos tienen la otra faceta en la medida que uno ocupa los espacios públicos el vecino se va conociendo más indirectamente se va disminuyendo también la condición de inseguridad y disminuyendo la delincuencia porque la medida que usted ocupa el espacio tiene presencia y tal vez así que nosotros generalmente elaboramos programas de actividades que permanezcan en el tiempo ahora para el 16 de septiembre vamos para la tercera temporada de pañuelos al viento con los niños de los colegios del barrio la de Teoroloway la de los Cochrane la de la Balmacía el Compañía de María el José Cortelbrado de Recreo y hacen una actividad donde la comunidad participa y los niños, los jóvenes tienen la oportunidad de presentar sus condiciones para bailar cueca y baile nacional tenemos vamos para la cuarta temporada de cine frente al mar una actividad que la hacemos en el mes de enero viene a la Chilén porque en el murito de las monjitas de la calle de Prat colgamos un telón con género blanco llegan los vecinos por sus cojines y se instalan en la escalera de la iglesia y ahí se produce la función de cine de la noche y este año decidimos un ciclo de ocho películas chilenas contemporáneas llegaron más de 550 vecinos esto lo hacemos por ejemplo todo lo que es cultura y cine lo hacemos a través de un convenio que tenemos con el Departamento de Infección y Cultura de la Universidad de Íñiga del Mar que lo dirige un vecino Hugo Pirovich vecino de Recreo el programa que tenemos pensado para este año es ocupar calle ocupar calle pero con el deporte lo que hacía Oscarín Padré que se jugaba a hockey en la calle quinta y que los cabros chicos jugaban a pelotas en la calle pues nosotros pensamos recuperar esa actividad ocupando un domingo al mes una calle de recreo donde los cabros vayan a poner a la pelota y si vamos a partir la primera partida que queremos hacer es recuperar un recuerdo como se jugaba los yers y los cabros chicos ahí hacían el asco y con una pelota echada ese va a ser nuestro primer partido para recordar como los niños jugaban a la pelota antiguamente en el barrio estamos trabajando fuertemente en nivel cultural ustedes señalaban recién tú de Villa de Claro decías que la Junta de Vecinos había nacido después del Club Deportivo acá en mi barrio al revés el 15 de julio de 1930 se creó la Junta de Vecinos Villamos Moderna el 15 de agosto de 1930 se creó el Club Deportivo Villa Moderna nació al amparo de la Junta de Vecinos hoy día ese club es uno de los pocos en el cual tú puedes jugar un partido internacional de bákeball de acuerdo a las normas de la FIBA porque el piso de ese recinto está de acuerdo a las normas de la FIBA lo que no pasa con el Polideportivo que no se puede jugar un partido internacional de bákeball bajo la norma FIBA son cosas que han pasado en el espacio nosotros tenemos una página web hoy día ya tenemos en la página web tenemos un grupo de vecinos que está firmando cápsulas del barrio y ya subimos en la página web la cápsula de la vecina de recreo ayer o anteayer se subió la cápsula del camino plan hay otra cápsula de un vecino que es muy antiguo en el barrio el famoso Juanito en la librería o sea a través de cápsulas queremos ir rescatando la identidad del barrio por los vecinos antiguos y al final dar forma no es cierto a la historia del barrio es difícil a veces trabajar en muchas actividades porque los recursos de la junta de vecinos son escasos yo tengo la suerte que tenemos asamblea de 90 100 vecinos cada 3 meses y pagan una lujita al mes con eso nos damos un poquito de vuelta tenemos patrimonio cementerio de Caleta Barca el primer cementerio de la región después del cementerio de disidentes de Valparaíso porque en el cementerio de disidentes se podía sepultar cierto tipo de personas en cambio del de Caleta Barca se podía sepultar el cementerio católico protestantes católicos pobres ricos de todo primer cementerio de esas características de la región nuestra nuestro agro en general tiene una fuerte predominancia de adultos mayores y no cuando recién no hicimos cargo de esta junta de vecinos porque esta junta de vecinos estuvo en actividad más de 12 años dijimos tanto adulto mayor se tienen que ir a atender al consultorio de Nueva Aurora hay más de 10.000 vecinos que tienen que ir a atenderse al consultorio de Nueva Aurora entonces dijimos bueno vamos a empezar a preocuparnos para ver la posibilidad de que logremos aquí en el barrio ya sea una clínica ya sea un CESFAN un centro de salud familiar en fin y empezamos a movernos carterreros que hay cómplices tan nomás y de repente nos encontramos que el plan regulador de Viña del Mar no permite este tipo de instalaciones en el barrio y eso pasa porque los planes reguladores se hacen en un escritorio y no en la realidad que sucede en el barrio si hay cosas tan absurdas como esas yo en recreo no puedo tener un centro de salud familiar para mi vecino porque el plan regulador no me lo permite entonces hay que enchar otra vez hay enchar perdonando la expresión para lograr una modificación del plan regulador en el sector si aquí se dan tantos absurdos del plan regulador tú construyes una casa en forestal y tu acceso a la casa tiene escala igual tienes que tener estaciones en tu vehículo oye ¿cómo llegar con el auto a salir de las escalas? o sea eso son las cosas y ahí yo a los dirigentes vecinales les digo participen cuando se empiece a estudiar la modificación del plan regulador Santinete está participando del contendido en la modificación del plan regulador porque ahí nosotros tenemos la oportunidad los que vivimos en los barrios sabemos qué es lo que pasa en los barrios y de eso tenemos que preocuparnos de eso tenemos que dedicarnos a tener la posibilidad de participar en lo que se requiere que cada barrio tenga como su condición ¿está? nosotros tenemos la suerte tenemos pinturas que miran al barrio tenemos 20 obras pictóricas reproducidas en las calles del barrio que son de pintores silenos famosos y autorizados por los mismos pintores y que están pintados ejecutados por la auto franza y estamos en un proceso de aumentar 10 pinturas más porque tenemos una curadora en el barrio que se preocupa de esto entonces participa de ahí que es importante estas oportunidades que se nos dan ¿no es cierto? porque damos a conocer lo que tenemos y también que creemos que tiene que hacerse nosotros más de una oportunidad hemos ido al archivo histórico aquí en el municipio nuestro arquitecto que está trabajando en el proyecto también ha ido al archivo histórico los que están trabajando en las cápsulas también van a dar archivos históricos con cara antecedentes y buscar información se crean una característica por ejemplo los famosos muros de piedra si usted va a recreo y lo camina se va a encontrar que hay una cantidad impresionante de muros de piedra que hoy día no se hacen si usted va a recreo y camina por las calles y se fija en el piso donde está la solera se va a dar cuenta que son soleras de piedra de la época de los pica piedra que son los que dejaban licita la cara quedada hacia la calle la parte superior y para atrás era la roca y de repente usted se encuentra con que están siendo avenidas nuevas y están sacando esas soleras que son patrimoniales que tienen 90, 100 años y las destruyen y para reemplazarla con una solerita de cemento hecha en moldaje y en forma industrial entonces el patrimonio que los barrios tienen yo le aseguro que en Santiné también hay soleras de piedra como la hay en recreo y debe haberlas potencialmente en otro barrio antiguo de Ññalmar entonces es interesante que uno empiece a preocuparse de ese tipo de cosas patrimoniales que tenemos en los barrios aquí tenemos un patrimonio recién el señor de Santiné hacía el patrimonio que hay aquí el deporte Oscarito Padre loco es parte del patrimonio de miño ¿no? ¿ah? ¿patrimonio vivo? sí entonces de esas cosas fue del patrimonio vivo hablamos nosotros que la gran ventaja que tenemos en mi barrio que el patrimonio de la chambarcelía social que ayuda mucho a que la gente de diferentes niveles conviva comparta y ejecute hoy en día es difícil para las organizaciones comunitarias participar en proyectos y en fondos porque si tú empiezas a mirar las bases que tienen un equipo de ingenieros calculistas ingenieros comerciales y no todas las juntas de vecinos tienen esas condiciones no todas las juntas de vecinos pueden participar por esas exigencias que se ponen entonces es importante que nosotros nos vamos ayudando en sus juntas de vecinos y juntas de vecinos nos vamos colaborando algunos tienen más experiencia otros menos experiencia algunos tienen más capacidad de instalar otros menos capacidad de instalar pero en la medida que nosotros seamos capaces de transmitirnos de unos a otros en los proyectos que esas juntas tienen que nos vamos a dar a la medida Gracias.